Estoy súper emocionada porque en nuestros estudios está Vanina, todos la recordamos, llegó a nuestro país el año pasado, luego de vivir durante mucho tiempo en Argentina, buscando una esperanza, un trasplante de médula que hoy por hoy se va a convertir en una realidad. Eva, su madre, estuvo trabajando constantemente, luchando en nuestro país para que pueda realizarse esta operación y hoy se van a Miami. Eva, ¿cómo estás? Muchas gracias Vanina, buenos días, gracias por estar con nosotros. Te veo una sonrisa, qué bueno Vanina, pensé que se ha levantado temprano, no le gusta mucho, pero Vanina, qué bien, mis felicitaciones porque has conseguido por lo que tanto estabas luchando y tú Eva también, muy buenos días en primer lugar. Buenos días, buenos días, sí, la verdad que más que nada me queda más que agradecimiento a todos, a nuestro gobierno peruano, a las entidades, al FISAL, al doctor Garavito, al doctor Murillo. Y también no puedo dejar de desconocer al ex ministro Tejada, porque esto realmente fue un inicio de él y que continuó, no paró. Recibimos todo el apoyo del presidente, el señor Ullantumala, que le agradezco con todo el alma de que hoy se haga este convenio. Van a viajar hoy día, exactamente, ¿cuál va a ser el periplo? ¿Dónde van a llegar? Llegamos a Miami, me parece que nos vamos a alojar en el Ronald McDonald, allá ya los médicos están organizando nuestra llegada, nos va a recibir el cónsul, el señor esto, mustamante. Todo lo han preparado desde el FISAL, el CIS, que están organizando todo, desde nuestra partida y hasta nuestra llegada y todo lo que será el trasplante de Vanina. ¿En qué hospital? En el Jackson Memorial de Miami. Vanina, ¿cómo te sientes? Cuando te dieron la noticia, te dijeron, vas a poder viajar a Miami. Me puse feliz. Muy contenta. Sí. ¿Hay un poco de nervios, no? Ajá. Un poquito, nada más. Pero te veo muchísimo mejor, incluso a tu semblante, Vanina, a diferencia del año pasado, cuando recién llegó de Argentina, ¿no es cierto? Ahora creo que ha tomado incluso un poco más de confianza, de estar rodeada de tanta gente. Sí, por todo el amor que le han dado. Toda la gente, todas las personas que nos han estado acompañando durante todo este tiempo, nos han ayudado muchísimo. Ella también. También, ella allá tenía muchas recaídas continuamente. Y acá, con los medicamentos que se le ha dado acá, que a pesar de todo esto es un mensaje que quiero dar a las mamás, que tienen esa mala idea, ¿no? De que los medicamentos son de tercera o que los medicamentos son genéricos. Realmente, genérico es porque no tiene un nombre comercial. Pero en Vanina funcionó bien. Evitó las continuas internaciones, las constantes internaciones tan graves que ha tenido ella. Ha estado todo monitoreado muy bien desde los hospitales. Agradezco al Hospital del Niño, a la doctora Marina Pérez, que es una doctora con un corazón enorme, que nos recibió al INEN, a los médicos del INEN, a todos, ¿no? Porque ellos nos dieron esa confianza y nos ayudaron a que mi niña continúe con vida. Porque era mi temor más grande que le pasara algo acá. Imagínate que tiene 54 internaciones. Como le conversábamos antes de la entrevista ahora, y decir que había pasado todo un año, es como de repente en algún momento uno puede pensar, la esperanza se va perdiendo. Es difícil mantenerla, pero mira los resultados que se tienen. Un convenio del Estado, que por suerte ha excedido a Vanina, van a operarla. Cuesta más de un millón, un millón y medio de dólares poder operarla, y lo van a tener ahora Vanina. Recuerdo la entrevista que tuvimos el año pasado, Vanina, y tú me decías que te encantaba bailar, ¿es verdad? ¿Qué estás bailando ahora? Ya estoy bailando, danzas, danza árabe, ¿recuerdas que me contaste? Ajá. ¿Sí? ¿Sigues en eso? Y cantas también, me comentaste. Sí, canta muy lindo, canta. Y les tengo una sorpresa, porque Vanina nos quiere cantar el día de hoy, y vamos a escucharla entonces, Vanina. Todo se puede lograr, aunque sea duro el camino, hay una estrella que alumbra el lugar, allí tenés que llegar. Todo se puede encontrar, aunque lo creas perdido, abre tus alas y empieza a volar. Es la única verdad, porque en el cielo brillosa cada mañana, y la esperanza está en tu corazón. Nunca dejes de cantar, pues las puertas se abrirán, y tu sueño va a hacerse realidad. Montemos las manos, que todos tenemos, la esperanza en el corazón. Muy bien, un aplauso enorme para Vanina, que ha venido a cantarnos con esa sonrisita que queríamos ver desde hace muchísimo tiempo. Vanina, has demostrado además durante todo este proceso difícil, tener ese espíritu de lucha. Hoy estás junto a tu mamá, te deseo lo mejor. Vanina, vas a venir, vas a regresar, súper bien, y vamos a conversar otra vez, ¿te parece? Sí. Muy bien, con buenas noticias y buenos resultados, se ve el tiempo, se nos ha terminado, pero quiero en primer lugar felicitarte, porque pese a lo difícil que ha sido, no has desfallecido, estás aquí hoy por hoy contándonos una muy buena noticia para que Vanina pueda recuperarse. Quiero agradecer a todos, a todos, a todo el Perú, al presidente, al doctor Murillo, al doctor Garavito, al FISAL, al CIS, a todos que hicieron posible esto, y quiero darle un mensaje a todos los padres, de que aquellos niños que esperen trasplante, tienen el CIS y el FISAL, que en este momento se está haciendo cargo de estos niños. El trasplante es muy caro y el gobierno está cubriendo todo. No se desesperen, busquen al CIS, busquen al FISAL, a nadie más que ellos, van a ser quienes van a poder pagar y hacer posible estos trasplantes. Porque además, de verdad, se puede hacer realidad, lo hemos escuchado en la voz de Vanina, hay que mantener la esperanza, todo se puede lograr. Así que muchísimas gracias. Quiero darle un mensaje al presidente. Aunque yo no lo conozca, pero gracias y bueno. Y mucha suerte, muchas ganas para ahora, Vanina, que todo te salga súper bien, así va a ser. Y espero que regreses, ¿está bien? Nos cantas y nos bailas para la próxima. Ya, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. 6.49. Vamos con...